Antes de empezar con este video te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que te diré como ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like La Liga Betplay nuestro emocionante partido entre el Atlético Nacional y Boca Yachiko que se enfrentarán por la fecha número 5 Déjame en los comentarios cual de estos dos equipos crees que ganara el partido que te estaré leyendo Los verdolagas llegan a este duelo después de empatar por 0 a 0 ante Deportivo Pasto en la jornada anterior Atlético Nacional se ubica actualmente en la tercera posición de la Liga Betplay con 7 unidades El equipo dirigido por Alexander Guimaraes buscará sumar la 3 para subir en la tabla Cabe mencionar que hace poco se acaba de sortear los cruces clasificatorios para la Copa Libertadores y aunque aún se desconoce el rival del Nacional se sabe que será el tercer clasificado de Ecuador Por ello deberán trabajar duro y jugar bien en la Liga Colombiana para llegar en últimas condiciones a este duelo tan importante Por su lado los ajedrezados ya en este partido después de perder por 1 a 0 ante Deportivo Cali Boca y Achiko acumulan solo un punto en lo que va de la Liga y se ubican como último clasificado Ellos buscarán cerrar esa mala racha ante el Nacional y son conscientes que se enfrentarán ante un rival muy duro pero para ello necesitan ganar y para alejarse de la zona baja de la tabla Los horarios son los que están en pantalla Este partido será transmitido en vivo por la señal de Buny Sports para toda Colombia También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video Les aviso que revisen mi página de Facebook porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Copa Libertadores, de las Ligas Sudamericanas y de la Champions League Así que vayan a seguirme y estén muy atentos Bueno gente eso ha sido todo muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Adiós Adiós